Por el momento ni el propio ni su abogado se han pronunciado al respecto el actor fue detenido por supuesto intento de abuso de menores. El actor es Tony Westmoreland fue retirado de su papel en el programa de Disney Channel, Andy Mack, luego de ser arrestado por la policía en Salt Lake City, según un comunicado de Disney Channel. Una declaración jurada de causa probable afirma que Westmoreland, de 48 años, utilizó una aplicación de citas para conversar con alguien que él creía que era un niño de 13 años. Según la declaración jurada, el actor usó la aplicación para enviar fotos explícitas y organizar una reunión para el sexo. Cuando Westmoreland llegó al lugar convenido, fue arrestado por la policía de Salt Lake City y miembros de la Fuerza de Tareas de Explotación Infantil del FBI. Según medios como CNN, los registros de la policía de Salt Lake City muestran que Westmoreland fue arrestado la semana pasada por intentar atraer, seducido a traer a un menor por internet o por mensaje de texto y se enfrenta a cuatro cargos por daños a menores. Dada la naturaleza de los cargos y nuestra responsabilidad por el bienestar de los menores, lo liberamos de su papel recurrente y no volverá a trabajar en la serie que envuelve la producción en su tercera temporada la próxima semana, dijo Disney en una declaración oficial del canal. La serie, que comienza su tercera temporada, es una comedia dramática que sigue las aventuras de la secundaria de una niña de 13 años y sus amigas. La serie está filmada en Utah. Westmoreland había aparecido en 38 episodios de Andy Mack como Han Mack, el abuelo del personaje principal. Punto. Westmoreland también ha aparecido en 8 episodios del programa Escandal como agente del servicio secreto Hal Rimbo, así como en la serie NFS, Breaking Bad y Better Call Saul. ¡Suscríbete al canal!